Buenas noches, hoy hemos tenido día de chubascos en muchos puntos del país, han sido precipitaciones a ratos fuertes, aunque menos intensas que las de ayer. Unas precipitaciones que van a ir claramente a menos, las temperaturas se mantienen el fin de semana y la semana que viene suben y mucho. Si esta semana hemos estado con primavera en estado puro y temperaturas en algunos casos frescas, la semana que viene nada que ver y volveremos a esos atisbos de verano. No, temperaturas por encima de los 30 grados en muchos puntos del centro y del sur, pero eso será la semana que viene. De momento vamos con la jornada de hoy, que hemos tenido un ambiente variable y chubascos en prácticamente todo el país, aunque sobre todo en el centro y en el noroeste peninsular. En Galicia ha llovido con fuerza, de hecho ha sido donde se han recogido más cantidades de precipitación. Y lo que les decía, los chubascos se han ido descargando sobre todo por el centro y el oeste del país, esas precipitaciones han estado acumulando litros y en general tenemos los datos más destacados, sobre todo, como les decía, en Pontevedra, en la capital han caído 55 litros por metro cuadrado, en Santiago de Compostela 38, Viedo 17, en Madrid hoy 3, en el puerto del Pico de Navila 43 litros, en Cardeña 37, en Ceuta han caído 14 litros por metro cuadrado, en el aeropuerto de Málaga casi 30. Las temperaturas, las máximas, han quedado cortitas, en torno a los 17, por ejemplo, en Madrid, pero en el Mediterráneo temperaturas muy altas, 28 en Castellón, 27 en Tarragona, 29 en Girona, 27 también en Murcia, el viento de Poniente, ya saben que es el responsable de que esas temperaturas sean altas. Mañana suben un poco, lo hacen ligeramente, 1 o 2 grados como mucho, subirían las máximas, el domingo suben un poquito más y sobre todo la semana que viene. Ahí tenemos esa zona de inestabilidad, esa bolsa de aire frío, que sigue generando los chubascos, van a ir a menos durante las próximas horas y se va acercando un sistema frontal para el fin de semana. Mañana dejará el cielo, lo que les decía antes, más cubierto en Galicia y es allí donde la precipitación tiene más recorrido durante este fin de semana. La probabilidad de precipitación es alta en el extremo noroeste, en el resto sobre todo en zonas montañosas, en el resto va a ser especialmente esos chubascos de tarde, a partir de mediodía, pudiendo descartar en zonas elevadas. En cambio en Galicia, nubosidad compacta, precipitaciones especialmente en las rías baixas, conventos de sur, fuerzas 6, alguna tormenta. En el principado de Asturias, los chubascos básicamente en el interior, en zonas montañosas y las temperaturas que aquí de momento no oscilan demasiado mañana. Con el viento de sur, el ambiente variable con muchos ratos de sol, en Cantabria y el País Vasco, también en la comunidad foral de Navarra y La Rioja. Por la tarde, a riesgo de algún chubasco, en zonas montañosas van a ser precipitaciones cada vez menos extensas y menos frecuentes. Las temperaturas siguen elevadas, 25 de máxima en Bilbao. Intervalos de nubes y crecimiento de ellas durante la tarde, tanto en el Pirineo como en la Ibérica, pero sobre todo en el Pirineo de Huesca y en el de Lleida, las lluvias pueden ir acompañadas de tormenta. En general, en el resto esperamos que haga sol y las temperaturas máximas que sigan en el interior, por encima de los 25, y en zonas de la costa que el ambiente se mantenga cálido por ese viento de poniente. Lo mismo en la comunidad valenciana en la región de Murcia, igual que hoy crecimiento de nubes en el interior, en montaña, algún chubasco débil en conjunto, sol también con nubes altas en Baleares y las temperaturas que siguen rozando los 30 grados por el poniente, en Valencia, por ejemplo. Intervalos de llano. En Canarias, algunas nubes en el norte, el viento en régimen de alisios, en el resto sol, básicamente, algo de mar de fondo en el norte y las temperaturas recuperándose entre los 23 y los 25 de máxima. La otra mitad del fin de semana, el domingo, las mínimas pueden bajar algo en el centro y subir ligeramente en Galicia. Las máximas ya se nota ese ascenso más evidente, sobre todo por el centro y el oeste de la península ibérica. Podrían bajar algo en el Mediterráneo porque cesa el viento de poniente, entra algo de levante, el Mediterráneo surte, hace su efecto y hace que bajen las temperaturas máximas. En principio, precipitaciones. Chubascos de tarde son muy probables en el Pirineo, sobre todo en el Pirineo Oriental y habrá también algunas nubes residuales en la vertiente atlántica de Galicia, dejando precipitaciones en ese sector. En el resto, en la cordillera, algunos chubascos en principio débiles, sobre todo en el interior de Asturias, en la costa no, intervalos de nubes también en Cantabria. El País Vasco, la Comunidad Fuera de Navarra y La Rioja, con intervalos nubosos y en el Pirineo de Navarra, riesgo de algún chubasco. Las temperaturas suben, tanto las mínimas como las máximas. En las mesetas, el ambiente será variable. El domingo habrá más ratos de sol por la mañana, pero en general seguiremos aún con esa bolsa de aire frío que no se habrá acabado de gastar, con lo cual habrá intervalos de nubes. Además, el frente que se acerca por el noroeste dejará el cielo algo más nublado, sobre todo en el extremo occidental y puede llover algo. En el principio, en Andalucía y la región de Murcia, jornada soleada con algunas nubes altas poco significativas, en Canarias el viento del nordeste se impone y aparecerían probablemente algunas nubes más. Y lo que les decía, la semana que viene pinta con un tiempo radicalmente distinto. Después del paso de ese frente, en principio, el lunes tendremos una jornada con restos de nubes. Aparecerán por el norte algún chubasco residual en zonas del Pirineo. Sigue el flujo del suroeste, con lo cual podría llover algo en las rías baixes, pero en el resto básicamente sol, alguna bruma, el levante se impone en la zona del estrecho, por donde hay algunas nubes y las temperaturas suben, sobre todo los valores máximos. El martes sigue la misma tónica, desaparecen ya básicamente las precipitaciones, quedan restos de nubes, pero sin inestabilidad. La semana es muy probable que esté marcada por nubes altas durante gran parte de la semana, sin precipitaciones, tan solo algunos chubascos ya a partir del miércoles jueves por el norte y las temperaturas subiendo. Y lo que les decía, esas temperaturas podrían llegar a ser muy elevadas, estar por encima de los 30 o 35 grados de los modelos. Ya veremos lo que ocurre a partir sobre todo del miércoles y el jueves en el centro y en el sur del país, con lo cual eso, la semana que viene parece que volvería a ser bastante de verano. Y este fin de semana, pues eso, restos de inestabilidad. Lo dejamos aquí. Feliz noche y hasta el lunes. Gracias.